Estamos en la estación El pasaje me salió 4 pesos Muy bien, ¿qué tal? Gracias Bueno, acá estamos viajando El tren de las sierras Estamos a una velocidad de 30 km por hora, más o menos Se mueve un poco por las vías Que no están en excelente estado, pero bueno, vamos bien Estamos llegando a la estación Casa Grande Bueno, tenemos al señor guarda Pidiéndole los boletos a la gente que subió en Casa Grande Bueno, acá estamos en un paso a nivel Llegando a Cosquín Tiene que bajar personal para frenar el tráfico El tren aminora un poco su velocidad para que suba el banderillero Y seguimos viaje Bueno, vamos a pasar por el puente de Cosquín El balneario La Toma Acá vamos por el puente Miren lo que es esto Una belleza, se puede creer Acá estamos Arriba del tren de las sierras Disfrutando Del paso del tren Por este hermoso puente Llegamos a la estación Cosquín Acá con el tren de las sierras Más gente que suba el tren Que va hacia Córdoba Una alegría Una alegría ver esto Baja Así No, no, no. Bueno, acá tenemos la formación haciendo maniobras para el cambio de vías. Este es el que sale hacia Vallehermoso. Estamos en Cosquín ahora. Vamos a ver. 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 Impresionante. 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.